Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nos deja impactadas nuestro querido Armando. Hoy vamos a hablar de otro tema que son los primeros auxilios como todos los lunes. Adriana Sosa, que está con nosotros y es experta en primeros auxilios, ya saben, del grupo Salvando Vidas, nos va a explicar cómo debemos atender un desgarre muscular. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, buenos días. Pues vamos a hablar también de lo que es un desgarre. Exacto, porque todos, ¡ay, me desgarré! Sí, sabemos. Bueno, así es. Bueno, antes que nada, ¿qué es un desgarre? Es la ruptura de fibras, pero los desgarres, como lo estás diciendo, pequeña, son de diferentes niveles o grados. Vamos a encontrar que el primer grado lo vas a sentir el dolor, se pone rojo, se puede inflamar, pero no hace que evites hacer tu vida cotidiana, tu vida normal. El segundo nivel o segundo grado vamos a encontrar que ya más fibras se fueron rompiendo y puede ser que pares tantito, puedes hacer alguna llamada de atención que está ahí. Los desgarres se van a dar en partes muy grandes de nuestro cuerpo, en vientres musculares muy grandes. En este caso, los desgarres los vamos a encontrar más en las piernas, en los cuadrices, en lo que es los gemelos. El de tercer grado sí te va, ya no vas a poder hacer ninguna actividad. En este caso, vamos a ver que la ruptura puede ser total. Podemos encontrar un hundimiento de lo que es las fibras y ahí sí tenemos que ir rápidamente al hospital. ¿Por qué se dan los desgarres? Los desgarres se pueden dar por una contusión de portes de contacto, que te pegaron y en ese momento se partió lo que es el músculo. Puede ser también por los sedentarios que no están acostumbrados a hacer ejercicio, los músculos no están flexibles y cualquier movimiento en falso puede ser que se rompa ese músculo o también nos puede llevar a una situación de cansancio. En la otra cápsula, hemos platicado de los calambres, un calambre maltratado puede llevar a un desgarre. Por eso es muy importante evitarlos. Como primeros auxilios, tenemos que tener una prevención a un desgarre. En el desgarre, ¿qué tenemos que hacer para que no nos dé? Bueno, calentar muy bien si estamos practicando un ejercicio, calentar muy bien lo que son las partes que se están activando en este momento. Si estamos en una situación de lo que es atletismo, que es donde se trabajan mal las piernas, lo que es natación, pues es mucha elasticidad, trabájalos mucho, caliéntalos bien para que no llegues a ese punto. Oyes, es que ya en esta situación ya está el desgarre, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo se va a curar? Bueno, en primera instancia lo que tengo que hacer es reposo. La primera punto es reposo. Ya vamos a dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Segundo, colocar hielo. Es muy importante para que los vasos se nos hagan una vasoconstricción, ya no haya una más irrigación. Vamos a hacer un vendaje compresivo y vamos a elevar la pierna. Dependiendo del grado que haya sido ese desgarre, lo que tenemos que hacer es llevarnos al hospital. ¿Por qué? Porque si es un desgarre de lo que fue un tercer grado, una totalidad de lo que son las fibras, obviamente ahí va a entrar hasta cirugía. Por eso es muy importante reconocer qué grado es, cómo tratarlo y cómo evitarlos, Marta. Oye, está bueno que además las mamás a veces vemos a los chamacos que con todo se... te tiran, se caen, se jalan, se hacen. Y siempre está la duda de... a veces te dicen pon calor y luego te dicen pon frío. Ajá. O pon calor frío alternado. Sí. Y yo había oído que en el caso de los desgarres también tenías como que alternar, pero yo... Exacto, yo digo que si pones calor haces que se pongan más aguados los músculos. Es muy importante el juego de temperaturas. Por ejemplo, si meten las mamás en una cubeta con agua caliente, haces como que se aguade más. Lo que pasa que cuando haces con calor, ¿qué va a pasar? Esas fibras se van a enlongar y si está roto, ¿qué va a pasar? Claro, se aguade más. Por eso hay una regla que tenemos que tener muy en cuenta. Cuando no vamos a poner calor, lo que vamos a hacer es una vasoconstricción. Siempre que sea frío. Sí, que aprieten lo que son los vasos sanguíneos y no haya esa irrigación. Ya cuando pasan las 72 horas, tenemos que ver cómo está esa condición de esa parte afectada para ver si jugamos con la temperatura, que son contrastes, que sería calor y frío. Y también tenemos que saber, ¿qué empiezo primero, el calor o el frío? Por eso el experto te tendrá que decir, y ya después de esto, normalmente cuando es una situación ya crónica, que ya tiene más de tres meses, siempre va a hacer calor. Al principio de esto, por supuesto, me imagino el reposo, ¿no? El reposo, muy importante, lo dijimos. ¿De qué vas a hacer? No vas a hacer nada, que es el reposo. Segundo, vamos a poner hielo. Tercero, lo vamos a comprimir un vendaje compresivo. Como apretadito. Apretadito, y lo vamos a elevar precisamente para que no haya esa irrigación y irnos al hospital, para que ellos nos valoren qué grado tenemos de ese desgarre y nos puedan ayudar. Y el reposo ahí, entonces, a partir de eso es lo que nos indica el especialista. Lo que nos lo indica el especialista, ¿ok? Bueno, ya lo saben, entonces ahí está la página de Salvando Vidas. De repente, si usted va manejando y, ¡ah! Nos pasa que nos estiremos porque se nos fue algo para allá, ¿no? Y sientes que se te... Sí. O por voltear también, de repente. Eso puede ser una distinción. Tenemos que tener cuidado. Por eso tenemos que tener toda la información. Vamos a tener plática de primeros auxilios. El té viernes, si nos mandan un correo, ahí va a estar apareciendo en la televisión. Y eso va a ser un pase y va a ser gratuito esa plática. Vamos, buenísimo. A ver, si quieres, nos paramos porque si no, no cabemos. Y foto para la Biblia. Exacto, para despedir el programa. Y los esperamos mañana en punto de las 9. Gracias por estar con nosotros. Se va bien. Bye. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!